Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas e Ifigenia Martínez se reencontraron el sábado en Twitter. El diputado federal anotó hoy, como hace 35 años, nos reunimos los tres grandes luchadores de la democracia contemporánea. Agregó que analizaron detenidamente los problemas políticos y económicos por los que atraviesa México. Apenas en una semana, Cuauhtémoc Cárdenas se deslindó de la iniciativa que promueve Porfirio de crear un frente amplio en defensa de la Constitución. Argumentó que le falta información sobre propuestas concretas. Ya me imagino en esta reunión lo que no habrán hablado de Andrés Manuel López Obrador. El expresidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados indicó que la creación de un frente amplio en defensa de la Constitución será aplazado hasta junio después de las elecciones. Les explicó que ese fue uno de los acuerdos a los que se llegó durante la reunión con Cuauhtémoc Cárdenas y con Ifigenia. Aclara que Cárdenas se sumará al movimiento, pero solo en propuestas e iniciativas concretas.